Desde la triste cuenta regresiva que hay para que desaparezca el Cúcuta Deportivo del fútbol colombiano hasta las últimas declaraciones del gobierno nacional frente al regreso del fútbol colombiano el 30 de agosto, este es tu noticiero Camilo MD Como están parciales y sean todos ustedes bienvenidos a un noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que han pasado en el fútbol colombiano en la última semana Como siempre empezar estos hermosos noticieros recordándote que puedes cargar la aplicación de OneFootball aplicación que nos está ayudando un montón en el canal y que link siempre lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción Pero antes de empezar tengo que recomendarte un video que subimos la semana pasada segunda parte de jugadores que pasaron por equipos colombianos que quizás no recuerdas la primera parte les gustó un montón y en este caso subimos otra segunda parte con otros 50 futbolistas video que seguramente a más de uno lo va a sorprender así que si quieres ir a ver ese video te lo dejo por acá arriba en una pestañita para que vayas luego de este noticiero Dicho esto pasamos ahora sí con la información en nuestra sección de noticias cortas pero sustanciosas en menos de 3 minutos Los últimos movimientos en los fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano son los siguientes América de Cali ha mostrado interés por contratar a Alex Independiente Santa Fe y Joandro Orozco Según lo confirmó Tulio Gómez este mismo fin de semana los rumores de la posible llegada de Fabián Zambuesa de Santa Fe a la América de Cali son totalmente falsos En este momento el equipo no está interesado en contratar a alguien como Fabián Zambuesa pero sí confirmó que está interesado en contratar un delantero centro que pueda acompañar a Dubán Vergara Declaraciones que hacen entender que Dubán Vergara no se va a ir de la América de Cali El gerente deportivo del Independiente Medellín sacó un bombazo este fin de semana asegurando que ya está hablando con el representante de Jackson Martínez que no continúa en el portimonense para que vuelva y se retire en el equipo poderoso De paso confirmó que también están interesados en contratar a Gustavo Celis Con la salida de Ricardo Márquez del Unión Magdalena ahora están buscando nuevos jugadores y ya confirmaron la primera contratación el señor Jorge Luis Ramos nuevo delantero que viene procedente del Deportes Tolima Como lo habíamos comentado en el noticiero pasado la salida de Edwin Herrera que para muchos era segura a Pumas de México según su presidente se había caído en el último momento por lo cual otra vez estaban negociando Pero nuevamente en los últimos días el presidente Santa Fe volvió a confirmar que la negociación se ha caído ¿Se acuerdan de Sebastián Villa, jugador del Boca Juniors que hace algunos meses estuvo metido en un tema de violencia de género? Pues luego de que esto no llegara a absolutamente nada ahora ya están recibiendo ofertas del Sporting de Lisboa Y para los hinchas interesados en Daniel Muñoz quiero mostrarles las primeras imágenes de este jugador con la nueva camiseta del Gen de Bélgica Y en esta misma sección de noticias cortas quiero hablar del fútbol internacional porque como ya lo saben esta semana vuelve la Europa League y la Champions League El calendario oficial de este mes de agosto lo estás viendo acá en Pandadí como puedes ver está totalmente lleno de escudos de la Europa League y de la Champions League Incluso en tres semanas ya se juegan ambas finales En este caso te quiero actualizar de los que se juegan esta semana Primero la Europa League que continúa con los partidos Inter de Milán contra el Getafe Sevilla contra la Roma Copenhague contra el Istambul El Shakhtar Donetsk contra el Wolfsburgo El Manchester United juega contra el Linz de Austria El Bayern Leverkusen contra los Rangers Basilea contra el Frankfurt Y por último el Wolves se enfrenta contra el Olympiacos Todos y cada uno de estos partidos se juega entre el día miércoles y el día jueves Mientras que la Champions League continúa este fin de semana día viernes y día sábado Con los partidos Juventus contra el Olympique de Lyon Manchester City contra el Real Madrid Barcelona contra el Napoles Y Bayern Múnich contra el Chelsea Y la pregunta en este caso es si te gustaría que reaccionáramos a la vuelta de la Europa League Y de la Champions League acá en vivo y en directo Si te gustaría por favor no olvides regalarle un bonito like a este video Y con esta noticia terminamos nuestra sección de notas cortas pero sustanciosas en menos de 3 minutos Ahora si pasamos con noticias un poco más extensas de las cuales también me gustaría tu opinión acá en los comentarios Lo primero como siempre es la actualización de los casos de COVID-19 en los equipos del fútbol colombiano Los cambios que se han presentado esta semana te los remarco en color amarillo Y el primero en la tabla ahora es Llaneros Equipo que no había realizado las pruebas y ahora que salieron los resultados Confirmaron un total de 11 contagiados aunque aseguraron que todos son asintomáticos Junión Magdalena sigue estando con 10 casos Barranquilla tiene 7, Bogotá tiene 6, Orso Marzo tiene 6, Boca Junior de Cali tiene 5, América tiene 5 Laquía tiene 4, Jaguárez tiene 4, Santa Fe tiene 3, Medellín tiene 3, Junior tiene 3, Río Negro Águilas tiene 3 Leones de Itagüí había confirmado 2 casos y ahora confirmó 1 más por lo cual ahora tiene 3 Fortaleza sigue con 3 casos, Millonarios tenía 7 para el video pasado Pero confirmó que los 7 se recuperaron y que ahora en unas nuevas pruebas salieron otros 2 contagiados Envigado continúa con 2, Cortulá tiene 2, Tigres tiene 2 Nacional continúa con 1, Pereira con 1, Cali con 1, Bucaramanga con 1, Valledupar con 1, Pasto con 1, Huila con 1, Alianza Petrolera con 1 Atlético, FC con 1 y la noticia del Deportes Tolima que había sido el primer equipo en notificar que no tenía casos Volvió a realizar las pruebas y ahora sí encontró un caso positivo Por su parte Quindío, Patriotas, Cúcuta, Boyacá, Chicó, Once Caldas y Real San Andrés son los equipos que están totalmente libres de coronavirus Con la noticia claro está de que el Cúcuta y el Real San Andrés tenían para el noticiero pasado casos Por lo cual ya reportaron que ahora sí todos están perfectos Otra cosa que la gente me pregunta es Camilo, la vuelta al fútbol colombiano en sí es el 30 de agosto Pero yo quiero saber cómo están los demás países de Sudamérica Qué países ya volvieron a jugar, cuáles están próximos, a cuáles estamos más adelantados o más atrasados Por lo cual en este momento en pantalla te estoy mostrando cómo están los demás países Empezando por Brasil donde ya se están jugando los torneos regionales Pero la liga en sí va a volver este 9 de agosto Paraguay es uno de los países más adelantados hace ya bastantes semanas que están disputando el torneo local Los chilenos por su parte han confirmado que luego de todo el pico de la pandemia Este 15 de agosto vuelve el rentado nacional En el país del sur del continente Argentina ni siquiera por parte de la AFA se ha planificado que regrese el fútbol argentino Si hablamos del país fronterizo de Argentina Bolivia es un caso también muy parecido Aunque sus directivos pronostican que el fútbol vuelva para noviembre Aún no se conoce ninguna fecha Nuestro país fronterizo Venezuela es otro de los países que está buscando que vuelva el fútbol nacional A finales del mes de agosto o a principios del mes de septiembre Y por último nuestro país vecino de Ecuador que aunque no ha dado una fecha establecida para que vuelva el fútbol en su país Ya se están jugando partidos amistosos para ver si no sale ningún contagiado Y con esto ahora sí planificarían para septiembre el regreso a las canchas La primera noticia para muchos importante de este noticiero tiene que ver con el tema Cúcuta Deportivo Un tema que se ha hablado hace ya bastante tiempo incluso al principio del campeonato por allá para el mes de enero Ya se ha hablado de que tal vez el Cúcuta no iba a poder jugar Al final no pasó nada pero luego de que la semana pasada el ministerio del deporte le notificara al Cúcuta Deportivo Que le retiraba su reconocimiento deportivo Que para la gente que no sepa que ese reconocimiento deportivo es la posibilidad de disputar campeonatos locales en Colombia El revuelo fue bastante grande La gente no entendía que estaba pasando No entendía que iba a pasar con el Cúcuta Deportivo Si iban a cambiar de nombre, si iban a cambiar de sede Ya que hasta la misma alcaldía de Cúcuta tiene demandado al equipo O en este caso a las directivas del Cúcuta Deportivo Comandadas por nada más y nada menos que José Augusto Cadena Y asimismo el ministerio del deporte le notificó al Cúcuta que se iba a retirar del fútbol colombiano El Cúcuta Deportivo respondió impugnando esta decisión Y comentando que todavía tenía 10 días para poder pagar lo que adeuda Y quien dado caso que lo pague en los próximos 10 días No va a perder su reconocimiento deportivo Esta noticia es del día miércoles Así que si te pones a hacer cuentas ya han pasado con hoy lunes 4 días hábiles De los días que le quedan al Cúcuta Deportivo Para pagarlos más de 160 millones que le debe tanto a la alcaldía de Cúcuta A la Di Mayor, a algunos proveedores y como no a sus jugadores Si nada extraordinario sucede esta semana En el próximo noticiero estaremos en un conteo de 24 horas Para que el Cúcuta Deportivo se le venza el plazo Y si no ha logrado pagar esa plata o llegar a un acuerdo con el ministerio del deporte Tendríamos que despedir a uno de los clubes a mi parecer más tradicionales del fútbol colombiano Volvemos a hablar del regreso del fútbol colombiano Que es lo que todos queremos este mes de agosto Pero en este caso te tengo que nombrar dos declaraciones Una del presidente Iván Duque y otra del ministro del deporte Ernesto Lucena Ambas declaraciones aunque ven con buenos ojos el regreso del fútbol colombiano No consideran con el tema salud que pueda volver el 30 de agosto El primero en hablar fue el presidente Duque que comentó lo siguiente Espero en el mes de septiembre que demos pasos que sean positivos Esta semana tendremos conversación con los expertos y con la Federación Colombiana de Fútbol Y que empecemos a ver ya alguna actividad del torneo rentado Obviamente con muchas limitaciones pero que empecemos a dar ese paso Por su parte Ernesto Lucena comentó lo siguiente Sabemos que han hecho varias asambleas Lo primero que han dicho es que se reactivará el torneo a partir del 30 de agosto Pero que tiene que saber el gobierno y las comisiones Pues cuál va a ser el modelo del torneo y dónde lo van a hacer Dependiendo de la curva epidemiológica de cada uno de esos municipios Aquí es donde vuelve a sonar la propuesta que dijo Tulio Gómez En la cual el fútbol colombiano vuelva solamente en el eje cafetero Que todos los equipos se reúnan allá y puedan disputar el rentado colombiano Pero recuerden que este fin de semana lo más probable es que se haga una asamblea de la Di Mayor Donde se definan primero el nuevo presidente de la Di Mayor Y segundo cuál va a ser el formato que le van a presentar al gobierno nacional Para que este lo termine aprobando Ahora que tocamos el tema del nuevo presidente de la Di Mayor Ya les comenté que hay dos nombres que están sonando bastante fuerte Pero hoy se conoció un tercer candidato a la presidencia En este caso hablamos del señor Juan Carlos Mirapontón Quien estuvo relacionado con el gobierno de Juan Manuel Santos Además de haber sido presidente del gremio azucarero Y además formó parte de la organización Ardila Lule Como vicepresidente de relaciones corporativas Aparte de él también hay otros dos nombres que han sonado en los últimos días Pero que no tienen tanto revuelo El primero de ellos es José Castaño Un ex empresario de jugadores profesionales Y el señor Julio Villate Quien también es un ex representante de algunos jugadores Y a la vez también ha sido directivo de varios clubes La pelea por la presidencia todavía está bastante larga Hay bastantes candidatos nuevos Seguramente esta semana saldrán más candidatos nuevos Pero esperamos todos que elijan al mejor de todos ellos para el fútbol colombiano Volvemos con el noticiero Camilo MD Y la primera noticia es algo bastante curioso Que pasó en los últimos días Y tiene que ver con esta red social Que muchos de ustedes seguramente utilizan Llamada TikTok Aplicación que se ha vuelto bastante popular Y no solamente acá en Colombia Sino en todo el mundo Y en este caso tenemos que hablar de nada más y nada menos Que el goleador histórico de Atlético Nacional Víctor Ugualistizábal Jugador que en los últimos días Por petición de su hija Quien está en esta red social Terminó siendo protagonista de un video Que se hizo viral en redes sociales Video que para muchos ha generado polémica Para otros simplemente risa Para otros simplemente es aburrimiento de la cuarentena Pero este video sin duda alguna hizo sacar de internet La mayoría de los videos de jugadores del fútbol colombiano Que están en TikTok De los cuales también hemos podido ver a Mario Alberto Yepes Que también por petición seguramente de sus hijos Está en esta red social Y como no un video un poco más antiguo De nada más y nada menos que el Tigre Castillo ¡Se roban los huevos! El estadio del Junior de Barranquilla El Metropolitano Estaba en remodelaciones hace algunos meses Y luego de muchos días Ya salieron las primeras fotos En este caso te las estoy dejando acá en pantalla De cómo quedó nuevecito el gramado de este estadio Según confirmó la misma alcaldía El estadio ya quedó perfecto Para recibir a la selección Colombia Cuando vuelvan las eliminatorias a Qatar 2022 En el mes de octubre Eso sí La decisión de que Colombia juegue en el Metropolitano Es algo que no es seguro Ya que no sabemos cómo esté el departamento de Atlántico De aquí al mes de octubre Otro que se ha movido en la cuarentena Es Carlos Quiroz Quien lo hemos podido ver Se ha reunido tanto con jugadores de la selección Colombia Como también se ha reunido con su mismo cuerpo técnico Todo esto para cuadrar una lista de convocados Y claro como no un plan de trabajo Para los jugadores que vayan a afrontar las eliminatorias a Qatar 2022 Según confirmó Carlos Quiroz Ya hay varios jugadores confirmados para esta convocatoria En los cuales está David Ospina Eder Álvarez Balanta Steven Alzate Víctor Cantillo Jason Murillo Aldair Quintana Jorman Campuzano Alfredo Morelos Daniel Muñoz Y Luis Díaz Hasta el momento Esos son los que ha confirmado Carlos Quiroz Pero sigue en búsqueda de mejorar el trabajo con otros futbolistas Para que todos estén a punto en el regreso de las eliminatorias Un caso bastante gracioso sucedió este fin de semana Cuando el Arsenal le ganó al Chelsea por 2-1 la final de la FC Cup Y es este video que estamos viendo en pantalla cuando Aubameyang lleva la Copa Y se le termina rompiendo antes de poderla levantar Esto ha generado bastante... Y para finalizar tenemos noticias del fútbol femenino Que algunas personas me habían dicho Camilo ya vuelve al fútbol colombiano Dijiste que volvía la B Que volvía la A Que volvía la Copa Colombia Que volvía la Superliga Que volvía las eliminatorias La Copa La Champions Y no sé qué Pero no me dijiste nada del fútbol femenino Lasimosamente no te dije nada del regreso del fútbol femenino Porque no hay fecha establecida para que éste vuelva Pero según confirmaron algunos directivos de la Di Mayor De Acofulpro Y del Ministerio del Deporte Esta misma semana en la cual estás viendo este noticiero Seba va a hacer una reunión En la cual se va a establecer Cuando con el dinero que haya establecido por el gobierno Se puede dar vía libre para que vuelva el fútbol femenino Seguramente todo condicionado en ver Qué pasa con el fútbol masculino Y ya sé si señores ha sido todo Tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD Un saludo para los futboleros y futboleras Tati Cerón, Paula Manuela Rojas Bayron Betancur, Miguel Gómez Santiago Cerón, Alejandro Caicedo Santiago Ruiz, Juan Sebastián López Sebastián Gómez, Alejandro Marín Juan Sebastián Cortés, Diego González Juan Tamayo, Jordi Delados y Daniel García Recuerda que si quieres un saludo para el Pueblo que es un noticiero Camilo MD Simplemente me tienes que seguir por mi cuenta de Instagram Que te la estoy dejando aquí en pantalla Dicho eso señores no olviden que tenemos sorteo de los balones de las copas del mundo Todos los balones se están sorteando Y si no sabes cómo participar Te dejo el video en el cual te explico al final del mismo Cómo participar acá arriba en una pestañita Dicho esto ahora sí pasamos con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia Los memes de la semana Dicho esto ahora sí pasamos con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia Te dejo el video en la pestañita Espero que te haya gustado un montón Y por favor antes de irte no olvides regalarle un buen like Y suscribirte a este canal que es totalmente gratis Gracias por ver el video